Bueno, vamos a estudiar la Palabra del Señor. Les invito a abrir la Palabra del Señor en Mateo capítulo 8. Elegí un tema medio raro hoy, ¿verdad? Un tema medio extraño, pero vamos a ver qué es lo que el Señor nos ha de hablar esta mañana para la gloria de su nombre. Porque nosotros vivimos tiempos de muchas crisis, de muchos problemas. Y quisiera compartir con ustedes lo que sigue. Mateo capítulo 8, versículos de 1 a 4. En el capítulo 7, Jesús estaba en el monte predicando el sermón de la montaña. Capítulos 5, 6 y 7. Y ahí en el inicio del 8, dice así, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puede limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, su lepra desapareció. Y entonces, Jesús le dijo, le dijo al ex leproso, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio. Amén. Vamos a orar una vez más. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendícenos en esta mañana y de una manera muy especial en esta hora. Ya fuimos bendecidos con la alabanza, ya adoramos tu nombre, cantando nuestra riqueza musical, pero, Señor, ahora queremos escuchar tu voz con poder y gracia. Háblanos, háblanos fuerte, Dios. Necesitamos de tu palabra, necesitamos un milagro en nuestras vidas, necesitamos que tú nos hables profundamente. Tú conoces el vacío, tú conoces el problema que estamos enfrentando, tú conoces las luchas, las inquietaciones, las inquietudes de la vida. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, nos aquietes delante de ti y que tu Espíritu Santo sea glorificado, trayendo gracia, unción, conversión, liberación, conforto, en este momento, Señor. Así oramos, pidiendo tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Amigos, delante de la enfermedad, delante de las crisis, delante de los problemas conjugales, delante de las crisis financieras que muchas veces vivimos, nosotros necesitamos de un milagro, ¿verdad? Para más, todos nosotros necesitamos un milagro, una intervención divina, algo que pueda resolver aquel problema. Estos días estaba conversando con una persona, una señora, a la cual tuve la bendición de evangelizar y ella aceptó a Cristo y a un primer momento, en un primer momento, ella pensó que viniendo a Cristo sus problemas terminaron, terminaban, ¿verdad? Y entonces yo tuve que disipularla, hermana, tu vida continúa, el pecado está enraizado en nosotros, desde que el hombre pecó, nosotros somos herederos del pecado. Entonces el problema, las angustias, las aflicciones, las tormentas, todo esto continuará en nuestra vida, pero si Jesús está en nuestra vida, lo diferente que es, es que Él va a controlar nuestra vida. Entonces el milagro mayor es tener a Cristo. El milagro mayor no es estar buscando un coche más caro, una casa más cara, esto puede ser bendiciones que Dios ha de añadir a nuestra vida para su honra y gloria, pero no debe ser nuestro, no, el día que yo consigo mi casa, no voy a tener más problemas, no vas a tener, ahora sos propietario de una casa, ahora tenés un mortgage, ahora tenés vecinos eternos, ahora tenés un monte de cosas que además que, aunque la casa sea una bendición y puede ser un milagro del Señor ante nuestro pequeño sueldo, qué sé yo, ¿verdad? Vamos a entender como un milagro, pero no debe ser lo máximo, lo máximo es tener aquel que nos ayuda a solucionar problemas que escapan de nuestras manos. Entonces, el mayor milagro es tener a Cristo, ¿verdad? Pero, todos nosotros necesitamos de Cristo, necesitamos de un milagro, todos nosotros necesitamos de una intervención sobrenatural en muchos asuntos de nuestra vida. pero, ¿y después del milagro? Supongamos que Dios ya te dio, ya hizo el milagro de la casa, el auto más caro de Estados Unidos que era un milagro, y me conseguiste, si esta era tu meta, este era tu blanco, ¿verdad? Supongamos, ¿y ahora? en que Cristo fue glorificado en esto. Y es sobre esto que queremos tratar esta mañana, después del milagro. Pero, antes de tratar sobre el milagro, vamos a ver qué es lo que el texto nos dice. El texto nos dice que Jesús descendió del monte, de la montaña donde Él predicó, y de repente se acercó a Él un hombre leproso, versículo 2. Y aquí vino un leproso y se postró ante Él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Un leproso, una persona necesitada de un milagro, se acerca a Jesús. ¿Y qué es lo que pasa? Yo veo aquí un hombre que tuvo un coraje anormal, fuera de lo común. ¿Por qué? Porque los leprosos tenían que vivir aparte. Los leprosos tenían su refugio para no contagiar, y esto está en Levítico capítulo 13, cuando Dios, para proteger a la comunidad, dijo, el que esté leproso que tiene un problema en la piel, para no esparcir esto, tiene que ponerse aparte. Tiene que mostrar al sacerdote, el sacerdote va a decir, no, este es feo, este es contaminable. Entonces, apartan a esta persona. Entonces, había ciudades, había grutas, había cavernas, ¿verdad? Donde estas personas se refugiaban. Los parientes se iban ahí para llevar comida, llevar algún remedio, alguna cosa, porque estas personas vivían aparte, en un lugar donde otros leprosos vivían, y ahí podían estar, como en una sociedad de leprosos. Pero, por esto lo dije, su coraje, porque él vino a Jesús. Un leproso para venir en la ciudad, un leproso para venir a la ciudad, vamos a venir aquí hermanos, un leproso para venir a la ciudad, él tenía a veces que gritar, inmundo, inmundo, a veces tenía falta de comida allá en el lugar donde estaban, entonces, un grupo de dos o tres, o que se yo, ¿cuántos? Venían gritando, inmundo, 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 y ahí la gente se apartaba, los dueños de comercio dejaban ahí su comida en la cosa, ellos agarraban su comida, dejaban su dinerito y volvían a su rincón, y volvían a su refugio. Por esto que yo dije, yo veo aquí un hombre con un coraje tremendo, este hombre tuvo coraje de enfrentar la cara fea de la sociedad, pero él se fue allí. Una otra cosa que yo veo también aún en el versículo 2 fue el pedido que este hombre hizo, en el versículo 2 dice, Señor, si quieres, puedes purificarme. A mí me encanta esa clase de oración, ¿sabe por qué? Porque uno no está diciendo que Dios no tiene poder, uno está diciendo, Señor, tú puedes querer, tú puedes no querer, tú eres soberano, está poniendo Dios en su lugar, porque Dios es soberano, como cantamos hoy, Él es majestuoso, Él sabe, Él sabe todas las cosas, yo no sé. Entonces, este hombre se acerca con su coraje y con su oración humilde, Señor, si tú quieres, yo sé que tú puedes, pero si tú quieres, puedes purificarme. y entonces, este hombre, Él reconoce su estado, este hombre, Él no hesita en entender que Él no merecía, Él quizás ya estaba viviendo, ya estaba, pero Él quería algo, pero si era la voluntad de Dios, Él reconoce su estado. Entonces, yo veo aquí un hombre leproso y pecador, porque Él no dejó de ser pecador, solo porque era leproso, pero ahora yo quisiera hablar con ustedes sobre un hombre pecador o una mujer pecadora que somos nosotros y que tenemos una lepra, que tenemos un problema serio, porque los leprosos de hoy, que son por el pecado, el pecado es similar a la lepra, el pecado nos aparta de Dios, nos aparta de la luz, el pecado nos aparta de tantas cosas y de repente el pecador de hoy como actúa, como yo actúo en mis oraciones, muchas veces ordenando a Dios, ordenando a Dios que me haga tal o tal cosa, ¿no es cierto? las personas hoy, quizás los pecadores hoy, buscan cualquier cosa menos Dios, Dios es motivo de burla, Dios es motivo de risa, Jesús o iglesia, cualquier cosa así es motivo de burla, de vergüenza, a un tiempo atrás encontré una persona ya hace un buen tiempo, quizás en el año 2008, 2009, por ahí, encontré una persona, esta persona una ejecutiva, ejecutiva de una multinacional en Brasil y es una persona que lidiaba con altos, altas situaciones como Microsoft, Apple, y esta persona me dijo, pastor, que difícil es para las personas creyeren en Dios, porque en mi grupo de gente de la high, de la gente alta, de dinero, de tantas cosas, nosotros tuvimos un encuentro en un hotel en el interior de San Pablo, en un lugar de fuentes termales de agua, pero que cosa absurda, pastor, no se puede hablar en Dios, no se puede hablar de religión, pero apareció allá un, nosotros decimos en portugués, gurú, aquella persona que dirige la vida de otros, como un líder espiritual, pero un hombre de nueva era, un hombre más moderno, un gurú, pero era un líder espiritual, él apareció allí con varias piedras, aquellas piedras que vienen no sé de dónde, piedras volcánicas, piedras no sé de qué, y que una piedra era para que funcione bien el corazón, entonces agarraba la piedra y ponía aquí dentro, porque estaba bien en contacto con el corazón, y otra piedra era para la suerte, porque todos nosotros necesitamos de un poco de suerte, ¿verdad? O sea, todos necesitan una intervención, pero no están dispuestos a humillarse delante de aquel que puede hacer la verdadera intervención en las vidas, entonces se cree en cualquier cosa, en absurdos, pero no se cree en Dios, no se busca a Dios, se cuestiona, o cuando se, cuando buscan a Dios, cuando vienen a la iglesia, vienen con aquel sentimiento de orden, Señor, yo ya me fui a la iglesia hoy, ahora trata de bendecirme, yo no quiero un problema con mi familia, como si Dios fuese un empleado, a alguien que está a mi disposición porque me fui a su casa y pasé mi tarjeta de presencia ahí, entonces ahora yo estoy liberado por una semana, así estamos viviendo hoy la cosa, hace poco se acerca una persona y dice, pastor, yo quiero tocar en esta iglesia, pero yo no te conozco, ¿quién es usted? el primer día, ya llegó, buenas noches, usted es el pastor, si soy, yo quiero tocar en esta iglesia, muy bien, que Dios te bendiga, ¿quién es usted? vamos, vamos a conocerlo, ¿de dónde usted viene? ¿cuál es tu historia? Es así, él ya llegó dando órdenes, él quería tocar en la iglesia, pero amigo, aquí somos diferentes, nosotros somos adoradores, no somos profesionales y nosotros queremos que los adoradores sean parte de nosotros, como el hermano dijo, participando de la vigilia, del ayuno, es creciendo junto, es sufriendo junto, no es porque yo estoy aquí o usted está ahí o porque usted está allá, usted está encargado, usted preside, usted dirige, usted es mejor, no, aquí somos todos siervos, esta es la finalidad, pero muchas veces no es lo que estamos viendo hoy, en el sentido, las personas no están buscando, y por esto viven una vida sin razón, no alcanzan una intervención, o alcanzan estas cosas que el dinero puede comprar, estas cosas fortuitas que se consigue, comprar una casa creyente, compra y un creyente también compra, por esto yo digo, este milagro de la casa, del coche, o de esas cosas así terrenales, es muy poco para nosotros, que tenemos, que estamos caminando con Cristo, nosotros estamos andando en los lugares celestiales en Cristo, nuestra vida tiene que ser diferenciada en esto, y estas cosas aquí, son cosas que vendrán por añadidura, a partir del milagro que Cristo hace en nuestra vida, el cambio de visión, el cambio de sentimiento, el cambio de cosas, la alegría que se transforma, la tristeza que se transforma en alegría, el llanto que no es más llanto, pasa a ser momentos de bendición, momentos de mucha paz, pero por favor, vamos a continuar estudiando, vamos a leer, vamos a volver aquí a nuestro leproso, verdad, versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra pasó, hermanos, de repente este hombre se ve aquí agraciado por el querer de Dios, como él se dirigió, con coraje y humildemente, Señor, si quieres, tú puedes purificarme y yo quiero, y yo quiero que me ayudes y yo quiero que me sanes, Jesús hizo un milagro en la vida de este leproso, ahora, ¿qué milagro es esto? ¿qué milagro fue que Jesús hizo? Vamos a entender, él era un leproso, que lo que, opa, dio cualquier problema en nuestra infográfica, bueno, versículo 3, dice, que Jesús le tocó y dijo, quiero, sé limpio, ¿qué es lo que pasa acá? Gracias, Jesús quitó la enfermedad, esa enfermedad que se asemeja al pecado, fue lo que Jesús quitó de este hombre, esta enfermedad que lo hacía vivir en, aparte, en un refugio, Jesús tiene poder para quitar esta enfermedad que el pecado genera en nuestra vida, hermanos, no toda enfermedad es fruto del pecado, no toda, pero hay enfermedad fruto del pecado, Jesús en Mateo, aquí capítulo 9, él sacó un demonio de un muchacho, y este muchacho al instante comenzó a escuchar y a hablar, o sea, Satanás había prendido a este muchacho, prendido su habla y prendido su audición, fue un milagro que Jesús hizo en la vida, Jesús quita esta enfermedad, quita el diablo, quita el pecado, Jesús hace algo tremendo, pero Jesús también quitó de este hombre lo que le hacía un hombre impuro, al punto de tener que gritar impuro, inmundo, cuando él venía a la ciudad para comprar alguna cosa, él tenía que gritar, los judíos después consiguieron una campanilla y esta campanilla ellos tenían que traer cuando venían a la ciudad, cuando comenzaba la cosa, opa, vienen leprosos por ahí, vamos salir de acá, y dejaban ahí su comida, o ya sabían más o menos dónde, tenían sus contactos, por supuesto, parientes que vivían allá, pero de repente ellos tenían que apartarse, tenían que, decir, somos impuros, salgan porque tenemos que ir a la ciudad, y Jesús quita esta cosa que nos hace, y ahí, que le hacía impuro, y ahí yo comienzo a aplicar para mí, Jesús quitó todo el peso, toda la consecuencia del pecado de mi vida, y Él quita de la vida de aquel que lo recibe, hermanos, estamos hablando de un leproso, pero estoy hablando de que el hombre sin Jesús es un leproso, él continúa viviendo su lepra, continúa cayendo sus partes, no se da cuenta, parece que él está volando, parece que es el hombre más feliz del mundo, que es una persona infeliz, una persona impura, Jesús quitó la vergüenza que este hombre tenía de la sociedad, porque el hecho de ser impuro, inmundo, lo hacía vivir en vergüenza, él no podía presentarse, como yo puedo hablar a ustedes y acercarme a ustedes, verdad, y ustedes no tienen recelo, ah no, pastor, una persona sana, no tiene, imagina, tu pastor era un pastor leproso, ay pastor Renato, no da para cambiar nuestro pastor, porque es tan difícil pastor Renato, vamos a resolver ese problema, vamos a ponerlo en un lugar isolado, aislado, en el basement, predicando allá por, queridos, esta era la situación de vergüenza, de impureza, de distanciamiento, este hombre se acercó a Jesús, este hombre se humilló, y él alcanzó mi lado, y ahí yo comienzo a pensar, por mí, y por usted, y hoy, nosotros somos estos leprosos, y Jesús quiere quitar este, esta, esta cosa del pecado que nos aparta de Dios, que nos hace vivir mal en la sociedad en que vivimos, esa cosa que pone orgullo, soberbia en nuestro corazón, a punto de que usted viva en un refugio propio, porque usted se piensa mejor que otros, piensa ser mejor que otros, solo Jesús para sacar esto, y yo comienzo a pensar, hermanos, si nosotros nos acercamos a Cristo, sin duda alguna, Él sanará las enfermedades, las consecuencias del pecado, visitei una persona muchos años atrás en un campo misionero en que viví 12 años, visitei una persona, su esposa me llamó a las 11 de la noche, pastor no sé lo que pasa con mi marido, acá está un problema, por favor vení, yo me fui, no sabía que era, si estaba enfermo, acamado, si estaba chutando, rompiendo todo, cuando llegué allá vi una persona que amaba, que le quería mucho, temblando en la cama, era una cosa absurdamente extraña, él temblaba, y yo puse la mano en su cabeza y oré por el Señor, tú puedes reprender, pero no paraba, de repente que el hombre comienza a sudar, mojaba las sábanas allí, y yo le dije, hermano, usted me quiere decir alguna cosa, yo voy a pedir a la gente que se aparte, usted me quiere decir algo, vamos a resolver esto, usted ha dicho algo, usted ha hecho algo, vamos a conversar, vamos a razonar aquí como hermanos maduros que somos, no pastor, es una enfermedad, yo estoy muy mal, y su esposa venía con su cosa para masaje, y aquel hombre más temblaba, 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 era creyente, convertido en Cristo, era un líder junto conmigo, una bendición en mi vida, pero de repente él dijo que la vanidad, él dijo que la soberbia subiera en su corazón, la presunción, y nosotros estábamos en un tiempo de mucha oración y ayuno en la iglesia, y estaban aconteciendo muchas cosas lindas en la iglesia, y aquel hermano en su trabajo resolvió desafiar al diablo, como que llamar al diablo para la pelea, verdad, usted no puede conmigo Satanás, yo te beso, usted no puede conmigo, quien eres tu Satanás, yo soy, él comenzó a desafiar, a jugar con el diablo, y el diablo entonces oprimió aquel hombre a este punto, a la una de la mañana como no conseguía arrancar de él, esto lo que les digo a ustedes, a la una de la mañana dije hermanos yo voy a orar por ustedes y me voy porque no pasa nada acá, cuando yo estaba en el portón ahí la esposa dijo mira, mira, te están llamando, te están llamando, y ahí él me contó todo esto que les conté aquí, como que como un franco atirador o un espadista ahí, llama al diablo para luchar la espada, hermanos, esta presunción nuestra, nosotros estamos luchando por el Señor, por el reino de Dios, nosotros no estamos luchando contra el diablo, Cristo ya luchó contra el diablo, ya lo venció en la cruz, por esto que el milagro es garantido, el milagro de la salvación, el perdón de pecados, por esto que él nos limpia, él puede sanar esta enfermedad causada por el pecado, solo él puede hacer esto, hermanos, otra cosa que Jesús va a hacer, él va a purificar nuestra vida y nuestro corazón, el Señor quiere trabajar, el milagro mayor es tener vidas purificadas en este mundo que honren a Cristo, donde esta vida pasa, donde estas personas pasan, estas personas van a mostrar la pureza de Cristo, la grandeza de Cristo, un corazón renovado, Él nos hará útiles a una sociedad, no vamos a vivir más ensimismados, dentro de nosotros mismos, Él nos hará útiles, yo siempre suelo decir algo que escuché un tiempo atrás, Dios quiere que usted sea puente, Dios quiere que usted construya puente y no cabe abismo, ya tenemos demasiado abismo en este mundo, lo que Dios quiere es que usted sea puente o construya puentes de solución, pero nosotros nos encerramos en nuestro refugio, en nuestro orgullo, en nuestro pecado, en nuestro miedo de confesar algunas cosas al Señor, en nuestro miedo de entregarnos al Señor, y este hombre vino con su coraje y con su humildad, y un día, y esto me hizo recordar, porque un día también yo me acerqué al Señor, yo me acerqué al Señor y dije Señor, yo estoy huyendo de ti a siete años, desde los diecisiete hasta los veinticuatro, yo huí de ser un misionero, pastor, crean ustedes o no, yo no me consideraba digno, y no entendía como Dios me iba a usar, yo soy muy nervioso, yo soy muy, pero el Señor Cornelio, yo soy el milagro, yo quiero trabajar tu vida, quiero hacer un milagro en tu vida, yo quiero te dar, yo quiero darte mansedumbre, como le decía Moisés, el hombre más manso de la tierra, ¿verdad? Y entonces, el Señor, un día yo dije, Señor, entonces, si tú vas a trabajar, entonces yo, yo estoy, pero mientras yo no hice esto, estaba rompiendo cabeza en un lugar y otro, entonces, Dios quiere trabajar nuestra vida, pero, ¿y ahora? Jesús sanó a este hombre, ¿y ahora? ¿qué hacer? Versículo 4, presta mucha atención, estamos concluyendo, pero yo quiero concluir diciendo, lo que Jesús dijo a este hombre, después de la sanidad, después del milagro, mira, no lo digas a nadie, ¿qué? ¿verdad? No, no es para decir a nadie, sí, continúa el versículo, antes de mostrar al sacerdote, Dios tiene que ser honrado en este milagro que Él hace en nuestras vidas, Dios quería ser honrado en el milagro que hizo en la vida de este leproso, y Dios quiere ser honrado en los milagros que Él hace o hará en tu vida, Él quiere ser honrado, entonces, ¿qué es lo que Jesús dice aquí al hombre y que podemos quitar para nosotros? No lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote, el sacerdote era la persona puesta por Dios para decir este está sanado, puede volver al convivio, no, este está mal, continúa en el refugio, el sacerdote era la palabra última sobre la cuestión de la lepra, Jesús es el sumo sacerdote, es la palabra última con respecto al pecado, aunque el diablo esté soplando en tu vida, soplando en tu oído, seguro que estás perdonado, seguro que esto, entonces queridos, pensemos bien, porque Dios quiere ser honrado, que hacer, Dios hizo un milagro en tu vida, cuente a tu pastor, no cuente a tu vecina chismosa, cuente a tu pastor, pastor, yo quiero dar un testimonio en la iglesia, pastor, pero yo quiero que usted me ayude, me oriente, el pastor está aquí orando por usted para que haya milagros en tu vida, y de repente usted cuenta para una vecina chismosa, no tires las bendiciones que Dios te da, ve, muestra sacerdote, y esta idea aquí hermanos, es de que podamos honrar la casa que el Señor puso para su, engrandecer su nombre, y vamos a edificar unos unos a otros, y vamos a ver que las victorias fueron alcanzadas, y las cosas fueron alcanzadas, las bendiciones, no decir a nadie antes de mostrar al sacerdote, segundo, mostrar al sacerdote, era necesario confrontar, acá está mi piel, acá está mi piel, verdad, y esto es, tenía que mostrar, y después, el texto continúa, y honrar al Señor con la ofrenda de esta sanidad, ahí está en el versículo 4, presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio, hermanos, Dios quiere que tú, que el milagro que Él hace en tu vida, sea un testimonio para otros, lastimosamente, nosotros recibimos bendiciones, y guardamos con nosotros, y guardamos con nosotros, mi santa cena allá en Longayla siempre acompañada de muchos testimonios, yo predico así como que 7 a 8 o 10 minutos máximo, pero quiero que la iglesia tenga un momento de compartir y compartir, son bendiciones, pero bendiciones que Dios está dando, cosas claras, respuesta de oración, respuesta de que la palabra de Dios causó efecto en nuestras vidas, y a cada día nos quedamos sorprendidos, problemas familiares siendo resueltos en frente a la iglesia, y no es el pastor, el pastor ni sabía, porque Dios hace milagros, pero Él quiere ser honrado, entonces yo quiero terminar diciendo, después del milagro que Él hizo en nuestras vidas, Él quiere ser honrado, y primero, y aquí concluyo, si usted, si Cristo ha hecho un milagro en tu vida, renueva aquel propósito de honrar su nombre hoy, Cristo hizo el milagro de la salvación, Él te dio un entendimiento que usted no tenía antes, renueva Señor, yo quiero glorificarte a ti, yo quiero ser usado en tu casa, yo quiero ser usado en tu reino, yo quiero estar ofrendando mi vida y mis bienes, yo quiero ofrendar, porque tú eres todo para mí, tú eres el milagro de mi vida, pero, si no hizo todavía un milagro y necesitas de un milagro, comienza hoy haciendo un propósito delante del Señor, Señor, tú sabes mi necesidad, tú sabes mi enfermedad, tú sabes mi inquietud, tú sabes mi paranoia, tú sabes mi complejo interior, inferior, tú sabes toda mi vida, mi dolencia, mis angustias, pero yo quiero entregarme a ti, yo quiero honrarte a ti, por tanto comienza con tu vasovite, con tu escovita, comienza a limpiar mi vida, comienza Señor a limpiar para la gloria de tu nombre, no sé si usted ha entendido esto y quiere hoy renovar su pedido, renovar su intención, renovar su propósito delante del Señor, yo te invito aquí para orar conmigo, Señor, yo quiero un milagro en mi vida, yo necesito un milagro en mi vida, yo necesito, Señor, tú ya hiciste un milagro en mi vida, y yo quiero renovar mi voto delante de ti, vamos orar, si usted quiere, ven aquí, yo quiero orar con ustedes, yo quiero orar con esta iglesia bendecida por el Señor.